Muy buenos días, bueno, se acelera la marcha de Bitcoin y tenemos muchas cosas que ver, muchas cosas positivas, ahora sin echar, evidentemente, dejar de echar un ojo a la posible frenada donde la pueda dar y esto es importantísimo, sobre todo para la gente que está trabajando en el muy corto plazo. Bueno, en primer lugar, muchas gracias a todos los que sabéis, bueno, pues de alguna forma preocupado por lo que me pasó ayer, en fin, son cosas de la vida, la vida y la muerte van de la mano, está claro, así que bueno, a la pasada hay que pasar un duelo y, bueno, pues una serie de cosas que para mí han sido muy importantes, en fin. Bien, importante los datos del ETF de Bitcoin, en el día de ayer subieron nuevamente las compras, en el total un poquitito más, pero dos aspectos muy importantes, es los tres principales, comprando Bitcoin y el principal aspecto negativo, que era Grayscale, ya su cuarto día consecutivo en positivo. Esto es tremendamente alcista, ¿vale? Respecto a datos que, aunque no sean, digamos, datos técnicos, son datos que tenemos que tener muy, muy en cuenta, ¿vale? Que no se nos olvide nunca que el aspecto fundamental, y estos son fundamentales per se, ahora mismo, hay que tenerlos muy, muy vigilados cuando empiezan a producirse de otra manera. Hasta ahora, los fundamentales de Bitcoin eran únicas y exclusivamente las noticias, pues una parte la adopción, otra parte muchos datos que veíamos on-chain, pero ahora esto se convierte en otro dato más fundamental a tener muy, muy, muy en cuenta. Como lo tengas en cuenta, estás jodido, ¿vale? Eso tenerlo en cuenta, porque hay mucha gente que va de lista y deja un poquito eso de lado, igual que deja un poquito la economía global en general, y, claro, luego vienen las víctimas. Entre mis alumnos tengo unos pocos, pero gracias a Dios han superado eso. En fin, bueno, aquí hablando de que Bitcoin espera un cruce dorado, yo creo que ya lo teníamos más que visto, ahora lo volveremos a ver. Y, bueno, pues que los analistas nos dicen que el 75% de posibilidades de que se apruebe Bitcoin están ahí, en el aire, se ha dado un poquito la vuelta, y eso, pues bueno, es realmente positivo. Por otra parte, Solana, que encabeza la velocidad de precios a full, está a tope, está muy, muy bien. Y el Arthur Hayes, fundador de BitMEX, nos habla un poquito de, entre las políticas monetarias globales y, bueno, muchas cosas que hay respecto a Bitcoin, pues nos dice que llega el amanecer de un criptovaljala, que llegará en breve, es una de las cosas que él llama a hacer. Y, bueno, pues nos dice que al estar la Reserva Federal vinculada políticamente, bueno, pues van a intentar evitar esas crisis financieras que sean inmediatas, es decir, están maquillándolo todo, lo que ya más o menos todos vemos, de tal forma que esa crisis vendrá después. Cuando venga esa crisis tan profunda, afectará evidentemente a todo, pero finalmente todos los valores que no sean, aunque a los cuales no les afecte de esa manera la inflación, pues bueno, pues serán valores que se disparen, y es lo que llama el criptovaljala, y es donde debemos estar. Por otra parte, teníamos una operación abierta en PrimeXBT, de las cuales en breve os pondré el link para que podáis copiar el que quiera, el que lo desee y el que se la quiera jugar, porque aquí no es solamente para compartir beneficios y aciertos, o sea, aquí también es para compartir errores, en este caso pues llevamos un 42% en la operación, son 60 dólares, es poco porque es poquito dinerito también, o sea, hay que ir a muchos pocos, es lo que yo pretendo, ir a muchos pocos, y bueno, es lo que pretendo y es lo que hago, o sea, ni más ni menos, entonces bueno, el que quiera hacer el copy de todas estas operaciones que vamos sacando, lo veremos. Esta que voy a hacer ahora mismo, pues lo que voy a hacer va a ser cerrarla, ¿por qué? Pues porque ahora creo que tenemos que hacer una banderita y seguir, y me es indiferente, lo que quiero es coger y con este dinerito volver a meterlo en otra operación, simplemente espero. Ahora os voy a explicar más en profundidad el por qué, y si veis los indicadores RSI y demás, pues bueno, es evidente que por eso la cierra. Así que delante de vosotros, 60 pavetes a la saca, cerramos la posición, aquí paz y después gloria, esta compra que tengo aquí de 0.02 la voy a quitar, voy a dejarlo todo en blanco hasta que decida dónde entrar. En principio, si yo tuviera que decidir ahora mismo dónde entrar, pues esperaría una zona de volver a tocar, aproximadamente un 1 en 69.630, un 2 en 68.606 y un 3 en la zona de los 67.500. ¿Por qué? Pues un pivote, dos pivotes, tres pivotes, uno, dos, tres, para mí son importantes, y además coincide el tercero, evidentemente, esta es una zona bastante clara, y ahora vemos por qué lo cierro, aunque el RSI puede seguir subiendo, pero bueno, prefiero cerrarlo y ya está. En cuanto a mineras, Mara hizo una muy buena operación ayer, ella en premercado sigue al alza, algo que es totalmente lógico y normal, es posible que este impulso se nos vaya de arriba, pero si hacemos una medición, yo quiero ver, vemos que estamos rompiendo la zona de 0.38, eso es bueno, la zona de 0.50, es decir, los 24.17, puede ser la zona de vuelta atrás para ir a un soporte, o inclusive la zona de 26.5 con lo que es el Golden Pocket. Esto ya sea, como decimos siempre, no subimos directos a por un objetivo, entonces yo creo que al día de hoy seguramente iremos a los 24, pero luego nos vendremos a apoyar posiblemente aquí a este pivote, vemos que tenemos máximos y mínimos que van ascendiendo, vamos a ampliarlo para que sea mejor para los que lo veis en el móvil, ahí, entonces tenemos un máximo, mínimo, máximo, mínimo, máximo, nuevo, tendremos que buscar después un mínimo, pero yo creo que el máximo estará rondando el 50% RSI en la zona de los 24. A partir de ahí, espero un retroceso a una línea de tendencia que tenemos más o menos en... Y veis, toque, toque, toque. Pues una vez que hagamos un máximo, buscar esa línea de tendencia que yo creo que vendrá a probar toda esta zona de antigua resistencia, que ahora es un soporte. Yo creo que es una zona bastante clara. Así que, bueno, eso en cuanto a Mara y esto en realidad es respecto a todo el resto de mercados. No solamente es una cuestión de Mara. Así que vámonos ahora, vamos a cerrar este Fibo por aquí y nos vamos a Bitcoin. Porque Bitcoin el día de ayer hizo un movimiento muy bueno, vamos a verlo en una hora para ver los impulsos, tuvimos un impulso muy bueno, luego un pequeño reposo con otro impulso muy bueno y vemos que los dos volúmenes son bastante, bastante decentes. Si nos fijamos respecto a subidas anteriores, por ejemplo, a esta subida, el volumen ha sido bastante mayor. Es un impulso en el que había bastantes ganas. Se ha llegado a la zona de resistencia, pero fijaros, recordad, y vamos a verlo en cuatro horas, que dividí esta zona, la zona de resistencia completa, en dos partes. Hicimos este rectángulo, del cual empezamos a ir a una zona un poquito más complicada, de la cual habría que hacer un toque, consolidar, y después ir a por esa zona. Creo que ese es el movimiento que va a hacer, por eso dibujo ese rectángulo, porque había dos zonas muy, muy claras. La zona de los 69 y 69 y pico, en los cuales empezaba la resistencia, con ciertos apoyos en la zona y ciertas resistencias antiguas, y luego esta zona de una, dos, tres, cuatro toques, cinco toques, seis toques, que no se pudieron superar hasta el máximo histórico. Esa es la zona B. Esa es la zona B, por eso la resistencia principal la dividía en dos zonas. Entonces, bueno, está cumpliendo en principio bien a ese respecto. También hablábamos, recordáis de una estructura que teníamos de un hombro, de una cabeza y de un hombro, que se ha cumplido perfectamente. A partir de aquí ya proyectábamos que más o menos tendríamos que hacer este impulso y, bueno, pues en él estamos. En principio, tendríamos que irnos a la línea clavicular que está mejor. Vale, en principio hemos cumplido esta zona de mínimos del impulso, ¿vale? De lo que es el objetivo de toda esa figurita. Entonces, bueno, lo que nos hace falta es ir a, por lo menos, por lo menos intentar tocar los máximos. ¿Los vamos a pasar? No lo sé, no lo sé. Ahora bien, yo digo que ahora, al momento de lo que toca es reposo y que si reposa lo suficientemente y va lo suficientemente bien, en breve tendremos un impulso bastante, bastante importante. ¿Dónde podemos reposar? Que esa es la clave. Entonces, tendríamos que ver un poquito de este último impulso que tenemos en cuatro horas, que es bastante bueno. Vamos a ese máximo, ¿vale? Y desde el inicio del impulso. Y tenemos unas zonas bastante claras. La primera es la de 0,24 en 70.600. El 0,38 en 69.750. Muy típico en la zona de 69. Y ya el Golden Pocket, que podría venir en un momento dado. Por supuesto que sí, a los 68.222 aproximadamente. Entonces, tener en cuenta esos potenciales puntos de recompra, si estáis en ello, si estáis en ese juego, y simplemente, bueno, pues tenerlos muy en cuenta. Muy buenos trades. La verdad que el día de ayer ha sido excelente, excelentísimo. Vamos a ampliar este canal. Y bueno, veremos a ver cómo sigue cumpliendo lo importante. Yo creo que ahora mismo lo que le toca es retorcer un poquito. Como vemos, el RSI en cuatro horas está, que se sale de madre. En una hora ya está, bueno, pues reposando un poquito. Creo que tendrá que venir, ¿veis esta zona de juego que hay? Pues yo creo que tendrá que venir ahí para coger otro impulso. Entonces, bueno, si nos basamos también en este gráfico de una hora, esta zona de lucha que hay aquí, la zona de 69.800, que es una zona interesante, es una de las que podemos ver. Si volvemos a tirar ese Fibonacci para ver las zonas de retroceso, vemos que nos coincide con la zona de 0.38, una zona muy probable. Y si se impulsa desde aquí, ¿vale? Jugando con ese patrón de Fibonacci, que muchas veces vemos, pues evidentemente tendríamos que el impulso debería ir hasta justo los máximos históricos, ¿vale? Y ahí ya veremos cómo se comporta el mercado, qué noticias hay, qué cosas nos dicen y, bueno, pues a ver la semana que viene el PCE qué tal se porta y en base a esos números pues podremos ver qué hacer y qué no hacer y dónde volver a hacer cositas. Pero, por fundamentales, de momento por técnico, ya vemos que los RSI en una hora, en cuatro horas están bastante chungos, en diario está bastante bien, todavía le queda un margen más que sobrado, pero evidentemente esto no va recto, esto tendrá que hacer sus jueguecitos. Que a veces tenemos impulsos muy potentes, sí, claro, efectivamente, potentísimos, pero, bueno, de momento parece que el caso es potente, pero a ver si viene a romper esta racha en las cuales hemos tenido un impulso muy importante en volumen, aquí bajo el volumen, aquí bajo el volumen, pues algo que necesitamos es que haya uno que haga que el volumen suba, cuando eso se produzca vamos a romper el máximo histórico y vamos a irnos a la zona en mi humilde opinión de los... ¡Tachán! Vamos a verlo porque yo creo que este retroceso que nos llevaba a los 80, no habíamos medido, ahí va, estoy tirando una línea de tendencia cuando lo que quiero tirar es aquí a mi colega, tirar arriba, ahí, a la zona de 80.000, efectivamente, vale, entonces, vamos a ver que vamos a ver qué designios que nos dice el futuro y qué es lo que tenemos que hacer de momento, aunque vayamos a la zona de 80, luego yo lo creo que bajaremos, seguiremos tonteando esta zona no está todavía totalmente terminada. Cuanto al total market, pues evidentemente se ha portado muy bien, ha llegado, fijaros, qué curioso, qué locura, estamos mal de la cabeza, el técnico no funciona, después de apoyarse en un soporte, ha ido, a una resistencia clavadito, y cuando digo clavadito dices, joder, que no, de coño, te saca esta resistencia que aparece aquí, si solamente aquí se ha puesto tres veces y hemos ido abajo, hay amigos, hay amigos, es que no hay que perder la memoria histórica, hay que tenerla, y es este punto de pivote, este pivote súper importante, súper importante, como todos los que hayáis vivido el ciclo pasado, entenderéis, vale, pues es donde estamos para intentar reventar el siguiente, no hemos llegado todavía a esta capitalización, porque las altcoins, y la tendremos que superar y la tenemos más que pasar, si la de bitcoin ha llegado a precios sin superar su capitalización, a ver, aquí, vale, está la suma de todo, la suma de todo, hay gente que ya está diciendo, no va a haber bullrun de altcoins, no va a haber bullrun en cada altcoins, si las altcoins hay altcoins que han subido un 5000%, lo paje está y más ciego que la hostia, entonces, cuando lleguemos a esta zona, vamos a ver dónde está todo, y cuando la rompamos, vamos a ver dónde van las altcoins, ay Dios mío, a lo fácil, no, tú compra siempre, compra bitcoin para siempre, lo único que tienes que hacer es comprar bitcoin, no lo vendas nunca porque eres tonto, entonces, cómpralo nada más, que yo no digo que sea una mala técnica, pero joder, lo que te dejas por el camino, macho, de verdad, o hembra, depende de lo que seas, pero es que de verdad hay algunos que cuando lo promulgan me dan ganas de vomitar porque yo sé de buena fe que hacen otra cosa, y es al final ya es lo que yo diga y no lo que yo haga, y por eso me pongo tan enfermo, así que disculparme por mi forma de expresarme, pero es que hay veces que es para para decirlo públicamente, lo que pasa es que, bueno, te tapas la boca y dices, mira, que a cada uno que siga a quien quiera que ya somos todos mayorcitos, en fin, de momento, la dominancia de bitcoin, una caída, la línea de tendencia, la está rompiendo en el día de hoy, vamos a ver cómo confirma si va a hacer otra similar a esta, o si ya va a querer empezar, yo creo que todavía es muy pronto para todo esto, y bueno, entonces, el camino no es, el camino va a seguir siendo arduo, todavía queda, todavía queda trabajo por hacer, aunque también os digo, este ciclo va todo más adelantado de lo normal, por el tema de ETFs, evidentemente, y si se aprueba el ETF de Ethereum, cuidado, cuidado, porque el bebé hacer que vuelva enter esto, es tremendo, en cuanto al dólar, de momento, la zona de confluencia ha salido bastante buena, se ha soportado y está haciendo su trabajo normal, evidentemente, las altcoins, las altcoins, ahí van, van a tope, estamos en diario, sí, vale, esta línea que tengo de ton, llevo de ver la semana, vamos a quitarla, porque tampoco tiene, pero vamos que se tiene que ir al TP1, es una medición que hicimos, vamos a ganadoras y perdedoras, sobre todo ganadoras, porque perdedoras hay menos, el día de hoy un poquito más, los cortos de Bitcoin, bueno, pues que han bajado un poquito, han roto la línea de máximos históricos, vale, o sea, bueno, de mínimos históricos, de ahí también el, el, el título, RSR, Boson, protocolo 5,5, Ordi 5, RMR, Rune, también un 4,69, que retrocede, y ya poco menos, ya estamos en nada, así que, en la parte positiva, y por cierto, alguien me ha preguntado, ¿cuándo vamos a detectar que empieza el bullrun de altcoins? Bueno, primero lo vamos a ver por la dominancia de Bitcoin, como ya hemos visto, la dominancia tiene que caer, bastante, y por otra parte vamos a ver disparos importantes, un día, dos o tres altcoins, otro día, dos o tres altcoins, otro día, dos o tres altcoins, es tremendo, ahí es cuando lo vas a ver, y que un día sube un 50, otro día sube un 40, otro día sube un 100, otro día sube un 60, otro día sube un 20, es tremendo, eso es un bullrun de altcoins, no es lo que hemos visto hasta ahora, es una parte, lo que hemos visto es la inicio, el medio camino, pero es eso, medio camino, Bonk, 23%, FHB, ENS, Fin, Shai, un 8,65, bastante bien, Nexo, Flow y Tao, 6,75, zona de soporte, bastante clara, y rompiendo una primera línea de tendencia, vamos a ver si va por la segunda, A0, Neblio, Neblio por cierto, bueno, sigue igual, Cake, Zeller, CSPR, BNB, contra el Euro, FED, 4,78, muy muy bien, Ocean Protocol y Ajix, que juntos forman los tres mosqueteros, muy muy parecidas todas, y bueno, pues ya estamos por debajo del 3%, aquí tenemos a BNB, un 3,22, que lo sigue haciendo de lujo, ya ha roto la línea de tendencia que tenía pendiente dentro de ese triángulo, cuidado, porque en cuanto rompa la zona de los 640, volare, 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 así que ahí está, todo lo que se ha dado por muerto, sigue muy 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 vivo, así que muy atentos, porque promete, la cosa promete, ¿promete para cuándo? Pues mi humilde opinión, hasta que no pasemos el verano, mucho meter, mucho prometer hasta meter, lo típico, ¿no? Así que bueno, en fin, chicos, chicas, no me rollo más, terminamos con Bitcoin, como siempre, en el muy corto espacio de tiempo, vemos que ya estamos haciendo un retroceso de diario decente, 4 horas, bueno, cayendo, y en una hora, pues a ver si se termina de retroceder, y se nos va al menos en la zona de los 70.000. Así que chicos, chicas, lo que digo, siempre invertir con mucha cautela, guardar liquidez, y que la paciencia os acompañe. Chao, chao. Chao.